Pues yo he sido profesora de tecnología y profesora de matemáticas también. Entonces tengo Parkinson desde hace 14 años que me diagnosticaron y una de las señas para identificar que tenía Parkinson era el dibujo, que normalmente el súper había hecho un trazo recto sin temblores y a partir de testar el Parkinson me salía una línea temblorosa y lo interpreté en la línea recta y ahora me queda todo con más. Y al escribir cada vez voy haciendo la letra más pequeña. No hay problemas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.